Apelo al olfato de los íntimos. El macho va por otro lado, no porque digas yo soy macho. Sí es machirulo, sí es misógino. Quiero plantear algo, 2023, año electoral. Recién hablábamos de Romina y debatían en lo de Ángel de Brito, en el programa LAM, si Romina se iba a presentar, candidatear, etc. ¿Ustedes ven un alfa 2023, marcando ya su posición política desde adentro de la casa? A ver quién... Todo es posible. Yo no lo veo para nada. ¿No lo ves? Me parece que lo veo más en el tablón de las canchas de fútbol en el ascenso que en la carrera política. Yo creo que si hay algo que no tiene pinta alfa de futbolero, Luis, me parece. No, pero lo veo más... Yo no lo veo alentando a la Ferrer en el tablón alfa. No digo que sea futbolero, pero lo veo más en un tablón que en una carrera política. Y en un panelista de un programa tipo Invasores. Bienvenido alfa. Ahí tenemos espacio al lado del doctor Piotti que nos mira como diciendo, no voy a opinar. No, Piotti que dice, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá o no? Doctor, voy al barro. Todos al barro, ¿eh? No, realmente no lo sigo, no lo veo, gran hermano. Por eso me llamó la atención lo de... Hasta opinara la presidenta de la Cámara de Diputados, que en el orden sucesorio es la tercera del país. ¿Qué fue lo que dijo? Que dijo, game over. Ah, game over. Game over. Bueno, vamos hablando de Cecilia Morón que tuiteó. A ver si lo tenemos en el tuit. Yo creo que fue, perdón, está el tuit, no sé, porque creo que fue en respuesta a que en algún momento refirió al presidente, no de una muy linda manera. La gocina, sí. Entonces, por eso me parece que ella levantó como de alguna manera el pañuelo como para devolvérsela. Me parece, asumo. Si no, no me parece que... Es tema nacional. Vivió peleando con todos. Tuvo discusiones hasta con los amigos de él. Porque tema que a él no le gustaba, lo decía, viste, como ya ahora se cuidan las formas al momento de agredir a una persona. Y más, sabiendo él que los filmó. A él no le importaba nada. Ahí está, mirá. Game over más chirulo. Ahí está. Cecilia Morón. Claro. O sea, no le importó nada. Sea hombre, mujer, buena gente, mala gente. O sea, fue por todos. El tipo le tiró a todo el mundo. Repasá tu enfrentamientos con todos los participantes de la casa. Llegar llegó, ¿eh? Porque en su momento, cuando habló de una situación que el propio presidente negó, fue la vocera del gobierno la que salió a cruzar la alfa que estaba dentro de la casa de Gran Hermano. Aunque parecía increíble, eso pasó. Eso sucedió. Ay, haceme acordar. ¿Cómo fue? Ya quedó en el olvido. Porque él dijo haberlo conocido. Él dijo que conocía al presidente, que lo conocía muy bien y sugirió algunas cosas. Y eso mereció una respuesta oficial de la vocera en su momento, en los primeros días de la casa. ¿Ustedes creen que lo que él hace y dice verdaderamente lo cree? ¿Es él esa persona? Para mí es un personaje. ¿Vos decís que es un personaje? Para mí es un personaje también. Coincido con Carlos. No sé. Pero es el típico sesentón fastidioso que tira y tira. Yo lo veo auténtico. Sin límite. Y no tiene nada que ver la edad. No tiene nada que ver la edad. No, por eso, por favor. Porque vos sos un señor, un dandy. Está generalizando. Pero vos decís el típico sesentón. Fastidioso. ¿Vos nunca te encontraste con alguno que proteste, protesta? Los viejos de los mapes, parece. Pero vos se estás generalizando, Faba. Por eso. Vos, por un tiempo, estás generalizando. Ahora me van a atacar a mí. Lo único que me falta es que me vuelvan a la galecina y me ataquen a mí. Pero que vos mismo lo estás diciendo. Usted no vio a algún... ¿Estás hablando de uno? También hay un cuarentón, un veinteaniero, por favor. No hay que generalizar. Todas las personas de 60 años piensan como alfa. Aparte voy a decir otra cosa más. Que ya muy pocos se acuerdan. Él cuando aparece en Gran Hermano, apareció como un galán maduro. Porque empezaron a trascender. Todas las conquistas de alfa, que anduvo con una famosa, con otra famosa. No, Georgina no, ¿eh? Porque... Bueno, no, yo no di nombres. No, pero yo sí le quiero decir, porque yo estuve con Georgina. No, porque me consta lo que decís vos, Dani. Porque me consta que él, en la vida personal suya, me llegaron referencias de buena fuente. Se muestra como un... Así como... Un galán maduro. Un winner. ¿Entendés? Que por ahí descoloca un poco a las mujeres y no sé si les gusta tanto. Porque es medio como invasivo. Pero bueno, no con Georgina, porque estuve con Georgina y sé que ella habló en un momento y es de otro lado que lo conoce.